Vale gente, el día de hoy les voy a explicar dónde conseguir todas las reliquias para esta colaboración con Tensura. Porque muchos jugadores están con la duda de cuántas reliquias son, cuándo viene, dónde se consigue y demás. Así que primero lo primero, vamos a contar cuántos personajes son. Tenemos a la nueva Milin, una. Tenemos al segundo, Rimuru LR. Tenemos a Shion, tercera. Cuarta, Shuna. Quinta, Rimuru chiquito. Sexta, la Milin chiquita también igual. Y séptimo sería Benimaru. Nada más. O sea, son siete personajes, quiere decir que tendrían que ser siete reliquias. Así que comenzamos. Primero, dónde conseguir la primera reliquia. Iremos acá. En evento de ruleta. Cofres. Y lo conseguiremos, la primera reliquia, en el reinicio número tres. Y aquí está. Esto se lo harán a un personaje de la colaboración. Así que acá está la primera reliquia que pueden conseguir. Vamos a la segunda reliquia, que sería en este jefe de evento, Clayman. Tienda de intercambio. Y nos iremos... Ajá, acá. Acá está la recompensa. Y aquí podemos conseguir la segunda reliquia de este evento con tensura. Ahora pasamos a la tercera reliquia, que sinceramente no me esperaba que fuera de esa forma. Yo pensé que de repente lo harían free to play. ¿Por qué digo esto? Porque la única forma de conseguir la tercera reliquia es que se gaste 900 diamantes. Es la única forma. No hay otra forma más. De hecho, yo pensé que esta reliquia sería una extra, como siempre ha sido con las demás colaboraciones. Siempre han sido así. Siempre han dado uno extra. Pero esa vez no es así. Es más, si en caso no llegas a los 900 diamantes, solamente podrás conseguir 6 reliquias. Al final te voy a decir qué personaje podría ser el sacrificado. ¿Bien? Así que bueno. Eso es en cuanto a la primera parte del evento con tensura de esta colaboración. Y solamente se pueden conseguir 3 reliquias de un momento. Pasamos a lo siguiente, ya que esto está dividido en 2. Bien, en la japonesa ya está listo. Pero en lo global todavía falta la siguiente semana con la actualización. Así que pasemos a la japonesa. Vale chicos, ya estamos en la versión japonesa. Y lo que les voy a mostrar va a llegar pronto en la siguiente actualización para la versión global. Así que vámonos a los eventos acá arriba. Y nos iremos al enfrentamiento mortal con Ifrit. Nos iremos a tienda, intercambio. Derecha, esta pestaña es de Clayman, por si acaso. Y esta es la de Ifrit. Y aquí vamos a ver las siguientes recompensas. Acá están 4 reliquias. Que sería para los personajes de la colaboración. Son 4. Eso hace un total de 7 reliquias. Lastimosamente una va a ser entre comillas de paga, digamos. Gastando 900 diamantes. Son muchos diamantes para gastar, creo yo. Hay gente que solamente lanza 600 o menos para llegar al Pity y nada más. Así que tristemente es así. No pensé que fuera así. Es la primera vez que sucede. Pero bueno. Ahora. ¿Cuál personaje va a ser sacrificado? Bueno, la verdad. Dentro de todos estos. De hecho voy a poner mejor los personajes como tal. Acá está. Bueno, de manera personal. Primero. A quien tienes que darle obligatoriamente. Comenzaremos. Milin sí o sí obligada. Rimuru. Perdón. Que te quede hablando. Acá está. Ahora sí. Rimuru obligado. ¿O qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Chien sí o sí obligada. Shuna también lo diría. En cuanto a ese Rimuru chiquito. Viendo los pros y los contras. Y demás personajes con postura y demás. Este personaje tiene algo especial. De que cuando se pone postura. Tiene inmunidad y demás. Sí, está bien. Pero siento yo que es difícil. Muy, muy difícil. Que resalten algo más. Bien. Así que de momento. De manera personal. Al menos yo. No sé de ustedes. Pero yo elegiría a Rimuru como el sacrificado. El chiquito. Para que no le des la reliquia a él. Pero sí tienes que darle. A Milim. Porque sí vale la pena. Y también a Minimaru. ¿Ok? Minimaru tiene una reliquia muy interesante. Te puede servir. De repente. Próximamente. En algún PDPK o más adelante. Pero lo que sí te voy a decir. Es que no te funciona tan bien el modo PBE. Bien. En PEP sí. Tiene algo muy especial. Pero. Si vemos al Rimuru chiquito. Este sí te puede servir el modo PBE. Pero no se usa. Bien. No. No hay un modo donde él resalte demasiado. ¿Me entiendes? Se puede llevar en algunas partes. ¿Ok? Hasta en el dragón también se puede llevar. Pero son cosas donde. Fuerzas al personaje. A que funcione. Pero realmente. No es así. Mejora llevar otras opciones. Que hay múltiples mejores opciones. Así que. De manera personal. Diría de que. Sacrifiques. En caso no es nuevo. Si quieres conseguir todas las reliquias. Y te falta una. Porque no has gastado. 900 diamantas. Porque el juego pide eso. Para la última reliquia. Así que en este caso. Diría de que. Para ese Rimuru. No le des. Pero para el resto de personajes. Si le des. En caso has conseguido a todos. Obviamente. Si no consigues a uno. Y a otro. Bueno. Esos claramente. Y evidentemente. Van a ser los sacrificados. En el tema de las reliquias. Ahora. Vamos a lo segundo. Esto es algo extra o adicional. Porque muchas personas van a estar con la duda. Una pregunta. Si. Digamos. No me salen todos los personajes. Me salen solamente dos. ¿Qué pasa con las reliquias que yo consiga? ¿No? Eso seguramente se han preguntado. Por ejemplo. Si tienen reliquias extras por ahí guardadas y todo. Y no saben a quién darle. Le pueden dar a personajes antiguos de Collapse. Y a ellos también le va a funcionar. Esa mejora de reliquias. ¿Ok? Pero si. Por esos motivos. No hay a quién darle. Nada más. La pregunta. ¿Se pueden guardar? No. Las reliquias no se guardan. Lo que va a pasar. Es que el juego. Lo va a dejar ahí. ¿Ok? Almacenado en tu inventario. Hasta una próxima colaboración. Imaginemos. Que mañana llega una collab nueva. Las reliquias se van a ir hoy día. ¡Pum! Se van todas las reliquias guardadas. Y ya no podrás usar. Para la siguiente collab. ¿No? Porque prácticamente son ítems. Que se usan todas las. Todos los personajes de colaboración. Así que por eso lo quitan. ¿No? Bueno. Otra cosa más adicional a esto. Es en cuanto. De hecho. Creo que lo voy a poner acá mismo. Es en cuanto. A las monedas LR. De colaboración. Que creo que está por aquí. ¿Dónde está? Creo que era acá. ¿No? Sí. Acá están. Estas monedas de colaboración. Tampoco se van a guardar. También se van a eliminar. Hasta el último día. Van a dar un anuncio. Diciendo de que ya los ítems. Se van a eliminar. Esto siempre pasa. ¿No? Y no me sorprende. Porque siempre sin eso. De que eliminan los ítems. De que llegó en tal collab. Y bueno. Viene otra collab nueva. Y seguramente. Viene un personaje con LR. Por ahí. No sé. Imaginemos. Una collab nueva. Con personaje LR. Y bueno. Esto no lo podrás usar. Para los siguientes. Si no. Lo que vas a tener que hacer. Es que solamente. Rendirte nada más a eso. Te rindes. Porque lo van a eliminar. Y ya está. Tendrás que conseguir. Bueno. Los ítems. Nuevamente. Con el evento actual. De la siguiente collab. Entonces. Eso es lo que sucede. Con estos ítems. Ya saben. Estas marcas legendarias. Creo que se llama. Se van a eliminar. Las cien se eliminan. O doscientas en caso tienes. Y también. Se van a eliminar. Lo que son los cofres. Así que. Ahí están. En tema de las reliquias. Y algo adicional. Para que sepan. Lastimosamente. Vuelvo con el tema. No me agrada la idea. De que se gasten. 900 diamantes. Para esto. Si se dan cuenta. Este jugador. Solo llegó aquí. Y lastimosamente. No le podrá dar. Una reliquia más. Al personaje que le falte. Pero bueno. Así está. Que se puede hacer. No me lo esperaba. Nunca ha pasado. Pero ni modo. Ahí está entonces. Gente. En cuanto a. Donde conseguir. Todas. Las reliquias. Del evento. De colaboración. Con tensura. Así que. Si te sirvió. Ya saben. Por favor. Comentar. Y darle un me gusta a este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.